Los Moais, estatuas megalíticas en una remota isla, Rapa Nui. La isla llamada Rapa Nui en el lenguaje local es conocida como Isla de Pascua. La isla que pertenece a Chile está ubicada en el Océano Pacífico y es famosa por sus estatuas llamadas Moais. Aquí se pueden encontrar unas 900 estatuas. Cada una tiene diferentes características y mide entre 8 y 11 metros de altura. Los Moais fueron creados por los nativos de la isla que provenían originalmente de la Polinesia. La tradición de esculpir piedras comenzó en el siglo XVI y continuó por unos mil años. La creencia popular es que estas estatuas miraban el océano. Sin embargo, esta es una concepción equivocada. Los Moais tenían vista a los poblados. Había más de 50 pueblos en la isla que eran observados y protegidos por los numerosos Moais. Estos estaban generalmente parados sobre una base conocida como Ahu, un lugar sagrado. Bajo el Ahu hay un cementerio, donde los líderes de los pueblos eran enterrados. De hecho, los Moais eran modelados según sus líderes pasados. En otras palabras, las estatuas simbolizaban los ancestros guardianes de los pueblos. Los Moais eran esculpidos en suave roca volcánica de la montaña Ranu Raraku. Más de 300 estatuas sin terminar ya están abandonadas en el área de la montaña. El explorador, Capitán James Cook, visitó la isla en el siglo XVIII. Él escribió en su diario que todas las estatuas habían sido derribadas y quebradas en la costa este de la isla. Prácticamente no quedaban estatuas en su forma original. Algunas de las estatuas han sido levantadas y restauradas solo recientemente. El daño fue causado por conflicto tribal. Los Moais, que simbolizaban el poder de la tribu, se convirtieron en blanco y fueron destruidos en su mayoría. A medida de que la guerra continuó, las tribus fueron reduciéndose unas tras otras. Se creía que los ojos de los Moais tenían poder espiritual, por lo que se les derribaba con la cara hacia abajo. La principal causa del conflicto era la escasez de alimentos. A medida de que la población creció, los isleños cortaron grandes cantidades de palmeras para generar tierra cultivable y hacer botes para pescar. La isla, que una vez estuvo cubierta de palmeras, eventualmente quedó desforestada y la superficie del suelo con nutrientes erosionó, desapareciendo en el mar. Después de mil años de historia, los Moais son un testimonio de una cultura de estatuas megalíticas. Esperemos que la gente hoy pueda aprender algo más sobre su abrupto final. Gracias. 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 Gracias.